¿Está surgiendo una montaña de evidencia de que Joe Biden podría ser deshonesto hasta la médula? El presentador de Fox News, Sean Hannity, analizó la evidencia sobre los tratos comerciales de la familia Biden el martes en Hannity. Sean Hannity, las fuentes ahora han confirmado a Fox que el fiscal especial del Departamento de Justicia que investiga el manejo de documentos clasificados por parte del expresidente Trump ahora convocó a un segundo gran jurado, este no en DC sino en el sur de Florida. Ese sería el mismo distrito donde está Mar-a-Lago. Y según lo que estamos escuchando, el fiscal especial ahora está listo para concluir esa investigación. Y hay muchos informes de que los cargos podrían, de hecho, ser inminentes. Al mismo tiempo, nos enteramos de que también podría presentarse una acusación contra Hunter Biden. Pero no espere que los cargos de Hunter impliquen al tipo grande. Esto se tratará de óptica, no de justicia. Como presidente Trump, Truss dijo más temprano hoy, golpearán a Hunter con algo pequeño para que su golpe contra mí parezca justo. Esperaría que eso probablemente suceda con toda probabilidad. Ahora, no se equivoquen, todo es un gran juego político para el Departamento de Justicia de Biden. Y claro, las acusaciones contra Hunter son significativas, pero solo porque implican a su padre, al presidente, al entonces vicepresidente, ya una posible trama de sobornos, dinero a cambio de actos concretos. Por ejemplo, no creo que a la mayoría de la gente realmente le importe la sordida vida privada de un notorio perdedor, ex adicto al crack y amante de las prostitutas, Hunter Biden. Nos preocupamos por la corrupción pública y está surgiendo una montaña de evidencia de que Joe Biden podría ser deshonesto hasta la médula y lo ha sido durante algún tiempo. Ahora, la prueba A es la propia computadora portátil de Hunter Biden que ha estado en posesión del FBI, como les hemos estado diciendo, desde 2019, diciembre de 2019. John Solomon dice que el contenido de esa computadora portátil fue verificado y autenticado por el FBI a poco tiempo. Más tarde y esos contenidos son condenatorios. Un mensaje de texto que muestra a Hunter quejándose de tener que desembolsar más de la mitad de sus ganancias a su padre, a papá. Un correo electrónico que revela que Hunter incluso pagó las facturas de su padre y el mantenimiento de su mansión. Otro correo electrónico sobre un pago potencial del 10% para el tipo grande. Nos dijeron quién era el tipo grande y eso se refiere a un negocio en China. Pero según Joe, él nunca, nunca, ni una sola vez discutió los negocios extranjeros de su hijo. ¿Alguna vez? Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.